Estamos con la casa Promavi 2, la número 78 de Carlos Rodríguez, así que bueno, le hemos entregado la llave y contento de esta nueva vivienda que tiene y que bueno, va a ser para toda su vida, así que muy contento Carlito. Roberto, bueno, ¿está previsto la entrega por lo menos de alguna vivienda más en lo que respecta a la semana que viene o quizá más adelante? Estamos en el transcurso de la semana que viene, si se llegan con los tiempos, ya que tenemos una semana corta, más o menos para el viernes, pero si no va a ser de acá a 15 días, digamos. Pero bueno, se viene cumpliendo con todo, como viene trabajando Promavi desde hace tantos años, se viene cumpliendo bien con la tiempo y en forma, con la entrega de las viviendas, así que estamos en el número 156, se viene trabajando muy bien, así que seguiremos así. Roberto, bueno, la gente a pesar de todo esto sigue pagando su cuota, porque digo, sé que los insumos han aumentado, las cuotas también han tenido un incremento bastante importante. Bueno, es como todo es sabido, como han sido los reajustes económicos, exactamente, vienen con los aumentos de cuotas y en cuanto a todo lo que es como ha aumentado también el alquiler, viene aumentando lo que es la cuota de la construcción desde ya. Y bueno, en eso también hemos estado trabajando y se han estado trabajando con los equipos para tratar de tocar lo menos posible lo que es el aumento. Sé que es difícil hablar contigo sobre lo que te voy a preguntar ahora, pero tiene que ver con el 14 de abril, cómo viene todo lo que tiene que ver con la campaña, la presentación de listas que te lleva como candidato. Bueno, esperando muy ansioso, desde ya una fecha que son las elecciones que es donde se elige el intendente en Vicuña Maquena y voy como candidato por Cambiemos. Y bueno, está todo en proceso, lo que es la junta electoral, que creemos que ya está cerrando en el término de esta semana, para poder oficializar las listas, ¿no? Y si ya la gente ya casi está, digamos. La gente está, sí, exactamente, está lo único que falta que la junta electoral esté cerrando, creo que para este fin de semana estaríamos con la semana que viene oficializando las listas, ¿no? Así que bueno, vamos por buen camino y vamos a trabajar para Vicuña Maquena.